Municipalidad Distrital de Jesús María Los mejores equipos de planeamiento del gobierno local, del gobierno regional y municipales Sube nuestro alcalde Jesús Calves Olivares Junto a Cristian Laura, jefe de la oficina de planeamiento De la Municipalidad de Jesús María Por favor, jefe de Cuctubapa, Bahuagate Seguido por la Municipalidad de Chiclayo Ahí recibe el diploma de reconocimiento Todo el esfuerzo que también está siempre atrás del funcionario Es porque está soportado por una gran familia, ¿no? Y por supuesto la familia extensiva, muchas gracias ¿Qué tal vecinos de Jesús María? ¿Cómo están? Un gusto, muy buenas noches Estamos con el señor alcalde Jesús Calves Olivares Y también con el jefe de la oficina de planeamiento Cristian Laura Otro reconocimiento más en lo que va del año, señor alcalde Segundos a nivel nacional de municipalidades distritales Reconocidos por el CEPLAN Por el Centro de Planeamiento Estratégico ¿Cómo se siente, señor alcalde, con todo esto? Primero que nada, antes que nada y por sobre todas las cosas Darles gracias a Dios por lo que nos permite cosechar ahorita en estos momentos Hace unos días les dije que estamos cosechando lo que hemos sembrado Quiero agradecer a los profesionales, al gran equipo de trabajo que tengo En la Municipalidad de Jesús María Que me permite ahora recibir todos estos logros Aunque por ahí siempre hayan personas que no califican bien a mis funcionarios Pero ahí estamos, comprometidos con el distrito, trabajando de la mano Me quedo con las dos exposiciones de las niñas hoy día Antes de recibir este reconocimiento Yo también tengo un sueño Como decían las niñas, ¿no? Yo también tengo un sueño Tengo un sueño de que mi país Pueda erradicar el gran cáncer que lo aqueja, que es la corrupción Que podamos trabajar en planificación Para cambiar la historia y el destino de nuestra patria El cambio no tiene que ser por parte de las autoridades Tiene que ser por parte de cada uno No me cansaré de decir De que depende de nosotros Cambiar la política y hacer una gestión diferente A seguir trabajando A seguir comprometido A la gran responsabilidad que he asumido Que es liderar la administración de ministritos Vamos por más Vamos por más Hoy ocupamos el segundo puesto Dios permita que en los próximos años tengamos el primer lugar Y que mejor que en los 60 años, en el año del aniversario En el año del aniversario Yo sabía que cumplíamos 60 años Y teníamos que ir sembrando para poder cosechar Y darle la satisfacción a los vecinos de Jesús María De que Jesús María vuelva al lugar que siempre estuvo Siempre en los primeros lugares Y vamos a seguir trabajando para ello Ese es el compromiso Si me permite, Cristian, por favor Explícanos un poco En qué consiste este segundo premio En este segundo lugar, perdón Que se le ha otorgado a la municipalidad de Jesús María Así es Básicamente la entidad Ha cumplido con tener sus planes aprobados No solamente aprobarlos Sino básicamente implementarlos Tenemos todo el planeamiento estratégico establecido El plan operativo Medimos el presupuesto Cumplimos las metas Y entonces en ese marco Es que hemos ocupado El primer lugar a nivel distrital En Lima Metropolitana Y el segundo a nivel nacional Entonces es un gran logro para No solamente para el equipo de planeamiento Sino para toda la gestión que el alcalde lidera Es un logro técnico Que creo que, como bien dice el alcalde Este año empezamos con un segundo lugar El otro año debemos ser los primeros Muy bien, Cristian, muchísimas gracias Alcalde, para finalizar Algunas palabras para los vecinos de Jesús María Ya señaló que esto es un logro de la gestión Pero que se vienen por más Pero algunas palabras finales, por favor Nada, decirles a los vecinos Que confíen en sus autoridades Que seguimos trabajando Feliz Navidad para todos Y se viene un próspero año nuevo De todas maneras Así que, paciencia y buen humor Que estamos trabajando 24 horas los 7 días de la semana Y Jesús María somos todos Vamos por más Muchísimas gracias Al señor alcalde Jesús Galvez También a Cristian Laura Jefe de la Oficina de Planeamiento Nosotros retornamos en otro corte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!